Música He pasado momentos complicados por tantas lesiones y todo eso y cuando ya me siento jugando y todo me siento contento con muchas ganas de seguir Música 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 Y todavía me falta, yo soy consciente de que aún me falta mucho pero como lo digo, eso se agarra con la continuidad, con los partidos y espero pronto estar en mi 100% En un equipo grande siempre va a haber competencia una competencia sana, hay muy buenos jugadores como lo dije, si no me toca a mi, le toca a otro, estoy seguro que lo hace de la misma manera todos entrenamos por igual y tenemos un lindo plantel, eso hace una competencia sana Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video